Música Bueno, vamos a ir en estos momentos a un contacto directo hasta el municipio de Guarayos. Allí se encuentra ya con nosotros el presidente del Comité Cívico de Guarayos, don Salvador Baca, con quien vamos a conversar. Le vamos a preguntar cómo ha visto la intervención de la policía la jornada de este día jueves. La policía ha ingresado al municipio de Guarayos. Estamos en vivo desde el municipio de Guarayos. Está con nosotros ya el señor Salvador Baca. Presidente, buenas noches. ¿Cómo recibe el Comité Cívico de Guarayos y cómo ha recibido la población de este municipio la intervención de la policía la jornada de este día jueves? Han habido algunos inconvenientes, han habido algunos problemas, les han bloqueado un camino, los han cercado a los policías. Han habido disparos contra los efectivos que llegaron para, de alguna manera, desalojar los predios que estaban avasallados. Buenas noches, don Salvador Baca. Buenas noches, Junior. Un cordial saludo. Bueno, evidentemente, tuvimos este operativo, ya lo esperábamos, como usted mencionaba, más de un año ya, con este problema de estos avasalladores. Como bien se dijo, son gente que no es del lugar, en primer lugar. En segundo lugar, es gente que es muy peligrosa y gente que está armada. Entonces, ante esta situación, la verdad que es muy complicado trabajar tranquilamente, ya sean las empresas o los trabajadores que son de la zona, porque están todo el tiempo amedrentados. La verdad, lo que esperamos es que, de una vez por todas, se note la presencia del Estado. Es decir, que de una vez por todas impere la ley en esta provincia, porque, como ustedes han notado, ha sido, de alguna manera, secuestrada la paz con estos grupos irregulares que están con armas. Y que no solamente están avasallando, sino que están portando armas, y las armas las están usando en contra de las personas, incluso en contra de los uniformados. Lo único que nosotros pedimos es, simplemente, es que se cumpla la ley. Exigimos, como comité cívico, ya ustedes saben, la semana pasada tuvimos un cabildo, donde pedimos una comisión de fiscales, porque un solo fiscal, para tantos procesos, no solamente los normales que hay en cada lugar, para tantos procesos, y en toda la provincia, no abastece. Necesitamos una comisión de fiscales, incluso una comisión de investigadores de la FLCC, para que puedan coadyuvar y estos procesos puedan evacuarse de la mejor manera. Y de manera que tengamos, no solamente cautelados, necesitamos tener gente sentenciada, porque si no hay temor a la ley, ya si no hay temor a la autoridad, esto va a pasar simplemente como lo que está pasando. Escuchan a la policía, se esconden en el monte, y se va la policía, y otra vez vuelven a las andanzas. Entonces, necesitamos gente ya con sentencia. Y eso es, siendo más honesto, con un equipo de verdad, de fiscales, de investigadores que puedan seguir los procesos. Pero, por otro lado, nos ha preocupado mucho, Junior, el tema de que la policía tenga que salir como escondida, como huyendo. No, la policía tiene que imponer su autoridad, representa la ley. No puede ser que la policía salga huyendo, eso la verdad nos preocupa. Y nos preocupa más que los propietarios, después que se hacen estos desalojos, quedan solos. Porque la policía se va, como puede, escapando por algún camino. Pero, ¿y qué pasa con el dueño de la propiedad? Con los trabajadores. Entonces, hay un riesgo ahí, y creemos nosotros que la policía tiene que venir a imponer la ley a la provincia de Guarayo. No puede ser que gente de otro lado, que no es de la provincia, venga a ser de las suyas y que simplemente no pase nada. Don Salvador, hay preocupación por lo que puede suceder luego. Hay 12 personas que han sido aprendidas y las están trasladando a la ciudad de Santa Cruz. La policía no ha sido muy cómoda su actuación, se podría decir, teniendo en cuenta que han habido disparos contra efectivos de la policía, teniendo en cuenta que ha habido resistencia, teniendo en cuenta que les han bloqueado, es decir, le han cercado un camino. La policía ha tenido que darse la vuelta y buscar un camino alterno, es decir, se ha desalojado, sí. Pero qué pasa con todos aquellos avasalladores, porque no creo que sean 12 los avasalladores que hayan tomado el control de las tierras desde hace varios meses atrás, ¿no es cierto? Así es. Nosotros lo habíamos manifestado hace mucho tiempo atrás, incluso antes del caso Londra Junior, que aquí habían grupos armados, grupos irregulares, milicias armadas, con tácticas militares, con información privilegiada, con equipo de telecomunicaciones avanzado, hasta utilizan drones. Entonces, la policía parece que hizo caso omiso a nuestras palabras o no entendió la verdadera dimensión de este caso, porque estos casos hay que tomarlos como lo que realmente son. Hay milicias armadas en la provincia de Guarayos, ¿ya? Y tienen que venir el Estado boliviano, ya sea la policía, y si no puede, pues que hable al ejército, me imagino, ¿ya? Que pide el auxilio para que de una vez por todas se imponga el Estado de Derecho. Porque no vamos a estar toda una provincia ya sometido a lo que digan estos delincuentes. Entonces, esas cosas tienen que estar muy claras. Hay gente aquí en la provincia, todos aquí nos dedicamos al trabajo honesto, y no podemos estar nosotros sujetos a lo que digan estos avasalladores, porque obviamente ahora se vio que estos delincuentes utilizan vehículos último modelo, minibuses, etcétera, un montón de vehículos para transportarse. Significa que no son gente necesitada, es gente acostumbrada a este tipo de delitos, que lo único que están haciendo es traficar con tierra y destruir el aparato productivo que tanto cuesta para la provincia de Guarayos y también para Santa Cruz. Así que simplemente llamar a la policía a que de una vez por todas haga lo que tenga que hacer y que no minimize lo que decimos nosotros. Si hemos dicho que hay milicias armadas es porque las hay. Las víctimas lo han manifestado, o sea, 200, 300 personas entran a su predio, hacen destrozos. Entonces, obviamente se iban a encontrar los policías con ese tipo de personas y con ese tipo de resistencia armada. Entonces, que ellos no hayan calculado bien o no nos hayan creído, también eso realmente demuestra que no sé. No quiero decir que no planificaron bien, pero pareciera que no planificaron. Don Salvador Baca, usted vive en Guarayos, usted vive en la zona, sabe, tiene conocimiento de cuáles y cuántos son los predios avasallados. Los avasallados viven también en el lugar. ¿Ustedes tienen información de quiénes serían o quiénes están detrás de estos avasallamientos? Si son personas particulares, si representan algún sector, si tienen de alguna manera la protección de alguna persona. ¿Tienen idea de quiénes son los avasalladores? Con seguridad, esta noche o mañana ellos se van a presentar, porque no tienen vergüenza, no tienen reparo en decir somos de la central única de trabajadores campesinos, somos de los interculturales, somos del gobierno, somos del proceso de cambio. O sea, ellos lo dicen. Incluso el otro día en Cerro Grande hicieron una especie de cabildo, de encuentro entre ellos y donde ellos manifestaban que iban a acabar con todos los que están trabajando en la provincia, con sus términos que ellos siempre usan. Entonces, con seguridad, son conocidos, como ya le dije, ellos dicen que son del gobierno. Por eso es que yo les manifiesto que ya están conocidos. Y es muy bueno que el gobierno de una vez por todas demuestre si son parte de sus brazos operativos o realmente son delincuentes, porque lo que ellos dicen es lo que se escucha. Y con seguridad, mañana usted va a escuchar quizás un bloqueo de carretera, donde ellos se sientan aludidos, afectados, pero las cosas para nosotros están claras. El que tiene que declarar las cosas es el gobierno, porque ellos dicen que son su gente. Le agradecemos al presidente del Comité Cívico de Guarayos, don Salvador Baca, que ha seguido de cerca la jornada de este día jueves el operativo de desalojo en el predio La Toja. La policía está aún en el municipio de Guarayos. Fue un contingente de 200 efectivos. Tuvieron algunos problemas para ingresar. Sin embargo, a raíz de lo sucedido, los 12 ciudadanos que están en manos y en poder de la policía han sido trasladados directamente hasta la ciudad de Santa Cruz. No sé si tiene algo más que agregar, don Salvador Baca, como presidente del Comité Cívico de Guarayos. No, muchas gracias, Junior, gracias a la población cruceña. Simplemente insistir y tocar las puertas a la Fiscalía del Distrito para que de una vez por todas designe una comisión de fiscales para que venga a la provincia de Guarayos y también a la comisión de investigadores para que coadyuven en todos estos procesos. Porque de otra manera vamos a seguir con el mismo círculo vicioso de que se los cautela y no se avanza más en los procesos. Muchas gracias. Vean ustedes en un diálogo con el presidente del Comité Cívico de Guarayos, don Salvador Baca.